de nosotros hemos dicho, oye, Ariadna, esta, ¿qué pasa contigo? Este, pero no dice nada, no comenta nada, y pues obviamente el que calla otorga, ¿no? Pues entendemos eso. Por supuesto. Porque bien hubiera podido haber salido a decir, oigan, no, no es cierto, etcétera, pero también corre un grave riesgo, Ariadna, yo creo que también lo entiende así, y nosotros también. ¿Cuál es el riesgo? Que si sale a decir que no, le vamos a entregar las pruebas, y lo podemos llevar a otro nivel. Creo que no es conveniente, no es conveniente para la 4T, pero tampoco es conveniente para la 4T que hagan este tipo de cosas. Entonces, por un lado, se tiene que sopesar una cosa y la otra. Ahí hay una tarea que tendrá que hacer, que tendrá que valorar en su momento, o yo creo que ya en este momento lo estará haciendo, es el presidente López Obrador, porque al final del día, ¿de quién depende la Secretaría de Bienestar? ¿O quién es el jefe de Ariadna Montiel? Pues el presidente López Obrador. Es una, es un hilo muy delgado, es un hilo muy delgado, y que hay que llevar con mucho cuidado. Por eso, este, yo creo que por eso también no ha, no ha contestado. Entonces, pero, por otro lado, pues es la mujer que entra en un sacrificio, aunque no lo haya decidido así ella, ¿no? Cuando la designa Secretaría de Bienestar. Mandé. ¿De quién? Este, Ariadna, dices tú. Claro, claro, al final del día es de ella la responsabilidad bienestar. ¿Hay implicaciones legales para ella eventualmente, mi querido César, ¿sí o no? Digo, sí, ¿qué sabes tú? Ah, ok, ya. No, por supuesto, a ver, si, si, si estamos hablando de que hay una intervención de bienestar, es un delito electoral, y hay que recordar que en esta administración, en este sexenio del presidente López Obrador, se elevó esta pena, es cárcel. Un delito, los delitos electorales son penas privatorias de la libertad. Entonces, es muy complicado, es muy complejo el asunto.